Hola Cáncer, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol y vamos a empezar con su siguiente lectura. Tenga muy en cuenta por favor sus mensajes generales, tomen solamente aquellos que ustedes sienten que les resuena y recuerden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar y venus para que tengan toda la información mucho más completa. Sí, esta lectura no va a ser una lectura romántica, lo digo por el dibujo de la carta. Este es simplemente un oráculo que tiene esta forma, pero vamos a ver de todo. Economía, salud, trabajo, romance, sea lo que sea que salga Cáncer, se los voy a hacer saber. Y tengan muy en cuenta también, estamos en la temporada de ustedes, así que muy feliz cumpleaños a cada uno de ustedes, Cáncer, que estén cumpliendo años durante este mes de junio y durante este siguiente mes de julio también. Tenga muy en cuenta que esta siguiente luna nueva que vamos a estar teniendo justamente va a caer en el signo de ustedes el 5 de julio. Así que es una luna nueva que nos va, de cierta forma nos está invitando a ahondar en los, digamos, en los más profundos recónditos espacios de nuestro corazón para poder sacar a flote lo que nosotros secretamente deseamos. Porque a veces podemos decir al resto no, yo ya no quiero esto, yo no quiero lo otro, pero tal vez en el fondo, muy en el fondo de verdad todavía deseamos algo particularmente. Así que la primera carta que sale me parece que fue esta que dice dedicación. Mantente dedicado hacia tus objetivos, tus esfuerzos van a darte buenos resultados o van a darte, digamos, rip success, es como decir muchos éxitos o van a poder cosechar el éxito también. Me da mucho la energía de Capricornio por alguna razón. Tiene cargada mucha la energía de dinero, de riqueza, de abundancia, de cosas materiales. Tal vez algunos incluso les guste mucho la piedra matista y el cuarzojo de tigre que tiene mucho que ver con la ley de la atracción, el hecho de materializar nuestros deseos en realidad. Y miren qué tal sincronicidad. La última luna llena que hemos tenido ha sido en el signo de Capricornio en el mes, hace unos pocos días, en el mes de junio. Y la siguiente luna llena que vamos a tener en el mes de julio, luego de esta luna nueva en el signo de cáncer, va a ser nuevamente en el signo de Capricornio. Así que nuevamente vamos a poder materializar de forma física, no solamente finales, sino que al momento de nosotros terminar con algo en nuestra vida, estamos materializando un comienzo también. Luego está la carta que dice, presta atención. Mira las señales divinas o busca señales divinas y reconoce las banderas rojas. Recuerden que las banderas rojas mucho hace referencia a las situaciones de advertencia que el universo nos puede estar poniendo. Un ejemplo, una amistad que podría tal vez ser un poquito tóxica, que nosotros notamos estos comportamientos tal vez egoístas, negativos, tóxicos, pero que tal vez los estamos dejando, digamos, pasar de largo simplemente porque es una amistad bastante importante, porque es alguien que ustedes conocen desde mucho tiempo también. Pero hay que tener muy en cuenta que justamente el universo nos está pidiendo eso. Por eso nos está diciendo que prestemos atención. Busca las señales divinas y reconoce las banderas rojas. Hay cosas cáncer que ustedes finalmente tienen que sacar de su vida. Pueden ser situaciones, pueden ser amistades, pueden ser personas, puede ser un trabajo, sea lo que sea. Es momento de poner atención y tal vez también ponerle fin. Nosotros estamos enfocándonos en nuestros objetivos y sobre todo estamos a punto de cosechar éxito. Pero para poder hacerle espacio a este éxito, de verdad debemos prestar atención a las señales del universo. En la base se queda la carta que dice Haciendo el trabajo. Acciones que ayudan a alcanzar metas, construyendo el camino nuevamente hacia el éxito. Literalmente esta va a ser la temporada de ustedes. Cáncer están destinados a cosechar no solamente abundancia, riqueza, sino también una energía de calma y de armonía en sus vidas. Vamos a aclarar cada una de estas cartas con el tarot y vamos a ver qué es lo que sus guías quieren comunicarles. Primero vamos a aclarar la primera carta que nos habla de la dedicación. Justamente esa dedicación que ustedes le ponen a las cosas, el hecho de estar súper atentos a los detalles también y sobre todo de hacer con, digamos, mucho amor lo que ustedes hagan. Vamos a ver a qué está haciendo referencia esta carta, por favor, para cáncer. Muy bien, aquí salen dos cartas. La carta del paje de copas, que es un reconocimiento, una oferta, una experiencia que llega para hacerlos felices. Tal vez incluso puede ser por el día de su cumpleaños algunos o muchos vayan a recibir alguna buena noticia porque todos los pajes nos hablan de noticias particularmente. Y aquí está la carta del mago también, sí, pero vamos a sacar una carta más. Miren que el mago es el arcano mayor número uno que representa literalmente el hecho de materializar nuestros deseos en realidad, de hacerlos físicos. Luego está la carta del cuatro de copas. Esto es bastante normal. Si estamos en la temporada de ustedes cáncer, estamos en una temporada en la que tal vez de momento estamos mirando al pasado y estamos tal vez sintiendo un poco de arrepentimiento o de tristeza por cosas que no se dieron, por situaciones que no se lograron, digamos, materializar en nuestra vida. Pero miren, aquí no sé si se puede ver. Esta es la carta del cuatro de copas, pero si se dan cuenta, esta persona, a pesar de que está sentada frente a una pantalla, está, digamos, con una fotografía que ha puesto de cabeza y está simplemente mirando estas tres latas vacías que podrían tal vez simbolizar un poco de alcohol, pero está mirando las tres latas vacías. Pero si no se da cuenta, aquí en la computadora tiene una copa, sí, que está representando la cuarta copa del cuatro de copas. Y esa copa dice nuevo mensaje y es un haz de copas lo que representa esta nueva oportunidad. Así que hay que tratar de no enfocarnos únicamente en el pasado, porque nos vamos a perder experiencias nuevas que literalmente se están forjando para ustedes. Es muy importante, sobre todo el hecho de enfocar toda nuestra mente, toda nuestra situación, es decir, nuestro corazón, nuestras ganas de forma positiva para poder lograr esos objetivos y no necesariamente estar recordando. Es decir, es normal recordar el pasado, es normal sentirnos mal tal vez por algunas decisiones que en estos momentos desearíamos no haber tomado. Pero recuerden que las decisiones que tomamos en el pasado las tomamos con la información que teníamos, con la situación que estábamos viviendo. Y tal vez ahora ustedes han ganado un poquito más de claridad, pero tal vez en el pasado no teníamos toda esta sabiduría que en estos momentos ustedes tienen. Están avanzando constantemente cáncer. Y miren que aquí llega una época de celebración, de júbilo, de gozo. La carta del 3 de copas, signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Aquí hay virgo y libra también con la carta del mago. Pero el 3 de copas es literalmente celebrar. Celebrar con personas genuinas algo bonito que les vaya a pasar. Puede muy bien ser la celebración de su cumpleaños, incluso también porque si se dan cuenta no hay una fiesta ahí, las personas están felices, bailando, alegres, no hay preocupaciones. Y eso es lo que ustedes de verdad merecen. Merecen una situación en la que de verdad se sientan bien, se sientan felices, sientan que de verdad ustedes son valorados, son digamos aceptados de la forma en la que son y sobre todo que son amados incondicionalmente. Así que cáncer, vamos a ver. Esa era la energía de la carta que dice mantente dedicado a tus objetivos, los esfuerzos te van a dar o te van a traer cosecha. No nos enfoquemos mucho en el pasado. Aquí hay algo nuevo que está viniendo. Recuerden que todos los pajes nos hablan de mensajería, nos hablan de comienzos, de inicios, nos hablan también de viajes, velocidad. Todos los pajes eventualmente se vuelven reyes. Así que es como que una pequeña semilla que eventualmente se puede volver un árbol gigante. Y sobre todo que hemos empezado toda la tirada con la carta del mago. Y el mago nos habla de manifestar nuestros deseos en realidad. Luego está la carta que dice presta atención. Presten atención a sus teléfonos, cáncer, porque aquí las noticias no van a faltar. La carta del 8 de bastos nos está hablando de mensajes. Por eso si se pueden dar cuenta, no hay un pequeño avión de papel como si fuera un mensaje que está viajando a toda velocidad hacia ustedes. En la base de momentos está quedando la carta del loco. Pero vamos a sacar una carta más. El loco es el arcano mayor que nos habla del salto de fe. Y justamente otro arcano mayor sale aquí. La carta de la rueda de la fortuna. La energía de Sagitario, Aries y Leo aquí también. Y en la base se queda la carta del rey de copas. La energía de ustedes, cáncer, es una energía de imán. Atraen personas, situaciones, cosas, etc. Pero recuerden también que en la vida obviamente nada es perfecto. A veces no atraemos únicamente situaciones bonitas, sino que también atraemos ligeramente un poquitito de envidia. Pero justamente es por la vibración de ustedes. Porque ustedes vibran alto, vibran bonito. Tienen una personalidad muy alegre de cuidar fervientemente a los que ustedes aman también. Pero también al mismo tiempo como los pequeños cangrejitos saben defenderse y saben cerrar sus emociones, sus sentimientos cuando tal vez se sienten atacados. Eso es muy importante. Pero no permanezcamos en esta energía del cangrejito. No permanezcamos cerrados todo el tiempo constantemente. Obviamente han habido muchas decepciones en el pasado. Han habido tal vez malas decisiones de inversión, de dinero, etc. Pero por eso es que aquí viene este cambio. La carta de prestar atención a las señales divinas. De prestar atención a las banderas rojas también. El no confiar cáncer plenamente en todo el mundo. Porque aquí siento que hay una persona particularmente. Y la energía que me da por alguna razón es una energía masculina. Así que tengan un poco de cuidado. Pero hay una persona que tiene mucha envidia de lo que ustedes pueden estar logrando. Tiene envidia, tal vez celos. Puede ser una amistad cercana. Tampoco les digo que empiecen a dudar de todo el mundo. Pero si es que algunos de ustedes ya han tenido sus dudas con respecto a alguien. Puede que esta sea simplemente una respuesta que tal vez estaban buscando. El 8 de bastos con la carta del 10. El atacado mayor número 10. Literalmente nos habla de buenas noticias que vienen a transformar su mundo. Así que noticias en forma de comunicación. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, palomita mensajera. No importa la forma. Simplemente importa que las notificaciones van a llegar. Y literalmente me dan la palabra notificación. La carta del rey de copas, como dije. Tenga mucho cuidado. Porque a veces midan su bondad. A quienes se le entregan. No le entreguen ni su tiempo ni su energía a las personas que no lo merecen cáncer. Y por alguna razón me da mucho la energía de que deben mantenerse hidratados. Así que a tomar bastante agua. Cáncer, sí. Vamos a sacar una última carta para ver esta de aquí que nos dice. Haciendo el trabajo. Acciones que ayudan a cumplir nuestras metas. Construyendo el camino hacia el éxito. Y muy bien. La carta se ha caído. Es la carta del 3 de pentáculos. Desde aquí lo puedo ver. Y justamente el 3 de pentáculos nos habla de signos de tierra, tauro, virgo, capricornio. Y esto tiene muchísimo que ver con el trabajo en equipo también. Así que si es que tal vez estamos en una situación laboral. O estamos buscando una situación laboral. Aquí llega una pero con una, digamos, un vuelco diferente. Porque el 3 de pentáculos no es crear drama, toxicidad alrededor del trabajo. Sino muy por el contrario. Encontrar personas con las que de verdad se van a llevar a fin. Y esto tiene mucho que ver porque van a unir fuerzas para poder lograr un objetivo. Puede que tal vez algunos se sientan muy conectados con la música. O les gusta escuchar música mientras trabajan. Tal vez trabajan desde casa también. Pero pueden incluso tocar algún instrumento musical. Si es que estamos hablando de situaciones románticas. Y lo digo por la carta de la base. Que es el 2 de copas. 2 de copas es una unión espiritual con alguien. Es el unir fuerzas con alguien para lograr un objetivo. El 2 de copas es el poder sentirnos protegidos, amados, valorados por alguien que de verdad nos ve por quienes somos realmente. Y sobre todo que quiere de verdad construir un futuro a nuestro lado. Porque eso es lo que simboliza el 3 de pentáculos junto a una carta romántica. El construir un futuro al lado de alguien. Y sobre todo un futuro estable. Esto no quiere decir que ya la pareja vaya a aparecer de la noche a la mañana. Y ustedes se terminen cazando muy pronto. No necesariamente Aries. Porque recuerden que los pentáculos son energías un poquito de lentitud. No necesariamente nos hablan de apresurar. Pero sí nos hablan de algo que llega para quedarse. Así que para muchos este 2 de copas podría tal vez ser una conexión espiritual que ustedes habían estado esperando. Que despegue o que se ve. O que se contacte o simplemente alguien nuevo también. Si es que sea el caso. Voy a sacar dos cartas. Muy bien. Ahí está una. Una carta más por favor para cáncer. Muy bien. Y el mensaje de sus guías. Y miren que aquí justamente está en la piedra amatista. Que dice. Desvelar tu auténtico ser. Al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo. Sentirás que te aman por lo que eres en realidad. Justamente lo que habíamos dicho con la carta del 2 de copas. El hecho de que los acepten, los amen, los quieran tal cual ustedes son. Luego está la carta del cuarzo de Jade. Que dice. Bienestar. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Sobre todo para aquellos tal vez que no se hayan estado sintiendo muy bien. La salud no es solamente física, sino emocionalmente hablando también. Es importante porque a veces estamos sobrecargados de estrés y obviamente no podemos funcionar bien. No podemos pensar claramente. No podemos hacer las cosas que queremos porque nos sentimos un poco mal, decaídos, etc. Así que no solamente la salud física es importante, sino la salud emocional también. Y luego está el cuarzo Aguamarina que dice. Propósito vital divino. Confía en las señales y en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción. Confía en las señales. Y esta carta de aquí decía. Presta atención a las señales de la divinidad. Todo se está complementando. Muy, muy bonito para ustedes, cáncer. Vamos a sacar una carta más de aquí. Puede que tal vez uno de estos meses sea importante. Justamente el mes de julio. Tal vez algunos cumplan años en este mes particularmente. O vaya a ser un mes muy importante también. Y aquí ya está el mes de septiembre, que también puede ser significativo. Mes de marzo también. Sí. Muy bien. Y aquí también. No se olviden, cáncer, que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar y Venus. Para que puedan tener toda la información mucho más completa, ¿sí? Aquí han salido solamente dos signos. Signo de Sagitario y signo de Virgo. Puede que tal vez tengan esos signos en su carta natal. O estén lidiando o conozcan personas de estos signos particularmente que pueden ser importantes para ustedes. Aquí está la letra Z, la letra X, W, la letra T, la letra D y la letra S. Si desean, pueden pausar el video para que puedan verlo con más detenimiento también, ¿sí? Luego, aquí ha salido una sincronicidad de cierta forma. Porque ha salido este dije, que es un perrito. Los perros en sí nos hablan de fidelidad, de compañerismo. Incluso tal vez algunos no quieran adoptar un perrito. O tal vez tengan ya perritos en casa. Fieles compañeros. Y miren que justamente sale este dije, que dice, amo a los perros. ¿Sí? Así que alguien puede de verdad gustarle muchísimo a los perritos. Luego está esta pelota de béisbol. Tal vez a alguien le guste literalmente ese deporte particularmente. O simplemente le gusten los deportes en particular. Me parece, no soy tan buena para los deportes. Pero me parece que hay un campeonato, ¿cierto? En Latinoamérica y otro en Europa ocurriendo en estos momentos. No me atrevo a decir el nombre porque no lo sé exactamente. Mil disculpas, pero puede que muchos de ustedes sean fanáticos también del fútbol. Así que luego está esta ave que nos representa la energía de Tauro. No solamente nos habla de una bendición que está acercándose, que está volando hacia nosotros. Y una bendición que va a caer sobre ustedes. Sino también el hecho de estar siendo protegidos. Tal vez energías que puedan ser un poquito negativas que estén alrededor de ustedes. Cáncer, ustedes están siendo protegidos por el Espíritu Santo. Y finalmente este trébol de cuatro hojas. El cambio en nuestra buena suerte. La rueda de la fortuna, finalmente en la buena suerte, empieza a sonreírles. Sí, el número siete y el color verde también podrían ser importantes. Así que cáncer de todo corazón, de verdad, que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Que se cumpla porque ustedes de verdad se lo merecen completamente, ¿sí? Así que si es que esta lectura les ha resonado, como ya saben, simplemente el mejor apoyo que ustedes me pueden dar es dejarle un me gusta a este video. Y si es que en caso desean también un pequeño comentario en la cajita de abajo, no se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Pero también para el próximo chat en vivo que ya les voy a estar avisando en la fecha, ¿sí? Así que para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solamente a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo. Así que cáncer de todo corazón, muchísimas gracias de verdad por toda su confianza, su cariño constantemente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo gigante donde quiera que se encuentren. Y nos vemos muy pronto.